Una de las cosas que nos han preguntado bastante en las redes sociales es ¿qué es el RIT? Así que hoy día vamos a ver qué es el RIT. ¡Vamos por ello! Una de las cosas que nos han preguntado bastante en las redes sociales, sobre todo cuando subimos las historias de Instagram, es ¿qué es el RIT o qué son las repeticiones en reserva que siempre le decimos a nuestros alumnos cuando estamos entrenando? Las repeticiones en reserva, o también conocidas como repeticiones en recámara o como RIT, significa ¿cuántas repeticiones podrías haber hecho pero no hiciste? Por ejemplo, si quiero trabajar con esta mancuerna de 5 y quiero hacer este ejercicio y le pido un RIT de 2, va a significar que yo estoy haciendo la ejecución y digo ya, RIT de 2. Por lo tanto, significa que yo podría haber hecho una y 2, pero no hubiese podido hacer una tercera, eso significa un RIT de 2. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo realmente evaluamos si la persona entiende lo que es el RIT de 1 o un RIT de 2? Porque esto depende mucho del alumno, de la escala de percepción que él tenga. De la siguiente manera, le pedimos a la persona, voy al mismo ejemplo, que realice por ejemplo este ejercicio y le pido un RIT de 3. La persona empieza a ejecutar y me dice, voy ahora RIT de 3. Entonces, yo como entrenador compruebo de la siguiente manera, le digo ya, llega el fallo. 1, 2, debiera pasar, 3. Perfecto, significa que si entendió lo que es un RIT de 3. Pero, si la persona está ejecutando y le digo, un RIT de 2, y me dice ya, ahora viene un RIT de 2, le pido que llegue al fallo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, significa que no entiende lo que es un RIT y eso se educa. Por lo tanto, nosotros le pedimos a nuestro alumno que realice las ejecuciones, que según él tiene un RIT de 2, pero después le pido que llegue al fallo. Y así él logra experimentar lo que realmente es un RIT y nosotros como entrenador sabemos que sí entiende lo que es un RIT de 2, de 3, de 4, de 1, según lo que estemos trabajando. Para este ejemplo, vamos a ver cómo lo hicimos con Carolina. Y van a poder ver que le pedimos un RIT determinado en el miembro inferior y no lo logró. Y así, cuando le pedimos un RIT de 2 y le explicamos qué es lo que era, vimos cómo comprobamos si realmente era un RIT de 2, que no sucedió cuando hicimos el trabajo en miembro inferior, antes de explicarlo. Así que vean el ejemplo práctico. ¿Quieres que me muera? ¿Cuántas más? Uff, me bloqueé cinco más. ¡Gracias! 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 Ya, vamos Me deja todo en reserva independiente si hace 20, 2 o 50 Pero me deja todo en reserva La última Ya, es top Espérate, no bajes, no bajes ¿Cuántas más podría haber sacado? 1, 2 Dale, está al máximo Vamos a estar al máximo ¿Qué quiere hacer? ¿Me quiere matar? En silencio 1, 2 Ya Ahora sí Bien Bien, súper Como pudieron ver En Carolina cuando le pedimos Un RIT en el miembro inferior Estuvo lejano de este No si después Cuando ya la persona entiende Lo que es el RIT Ejecuta Sin que la persona sepa Eso es importante Porque si no Puede hacer esta rampita Entonces le pedimos Sin que ella supiera Y realmente llegó Al RIT que andábamos buscando Que era un RIT 2 Entonces es clave Evaluar si realmente La persona entiende Lo que es el RIT Porque si no Vamos a estar lejos Del fallo Y obviamente Lejos de lo que estamos buscando Que son las ganancias estructurales ¿De dónde parte todo esto? Igual que todas las metodologías Está la metodología Piramidal Ascendente Decadencia Superseries Biseries Triseries Dropshipping Y todas las series Que puedas trabajar Y todas las metodologías Que puedas trabajar Tanto Full Body Weather Etcétera En relación a la hipertrofia Pero la metodología Del RIT Nace principalmente De un estudio de Samsung En el 2015 Que muestra Que cercano al fallo Obtienen las mismas ganancias Que llegando al fallo Por lo tanto Si La literatura está mostrando Que Con una frecuencia de 2 Obtenemos las mayores ganancias Entonces Sería importante Y interesante No siempre llegar al fallo Porque si no La frecuencia de 2 Va a generar Mucha fatiga acumulable Y obviamente Con las semanas Y los microciclos Que vienen a futuro Van a generar justamente Este sobreentrenamiento Y pocas ganancias musculares Por eso es que se ocupa mucho La metodología RIT Por el momento Y bueno Creo que Con la revisión bibliográfica Que hemos realizado Requiere mucho más estudios Y más profundidad En relación a esto Pero Hay una cosa Que es importante Para nosotros Ustedes saben Que a nosotros Nos gusta mucho más La calidad del entrenamiento Que la cantidad Entonces vamos a encontrar Dos tipos de fallos Un fallo Que es un fallo técnico Y otro Que es un fallo metabólico Ok Para diferenciar Un fallo metabólico Versus un fallo técnico Vamos a mostrar El siguiente ejemplo Imaginemos que Yo tengo que hacer 6 repeticiones De este ejercicio Una Dos Tres Cuatro Cinco Fallo Metabólico Seis Eso vendría siendo Un fallo metabólico Fíjense lo que sucede Con un fallo técnico 6 repeticiones Exactamente igual Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho O sea Perdí la técnica Lo que buscamos siempre Que realicemos Un fallo metabólico Y no un fallo técnico Ok Entendido ahora Lo que es un fallo metabólico Versus un fallo técnico También debemos saber que Si las cargas son bajas Tenemos que trabajar Cercano al fallo O En el fallo Por ejemplo Si quiero trabajar a 25 RM Es importante llegar Al fallo O cercano al fallo No así En cargas altas Debido a que Lo que estamos buscando Es Reclutamiento De unidades motoras De alto umbral Y eso es importante Entenderlo Porque Cuando yo genero 1 RM 2 RM 3 RM La carga es tan alta Que recluto Todas las unidades motoras Pero a medida que me voy Acercando a los 30 Por ejemplo A las 30 repeticiones Las primeras repeticiones No serían Unas repeticiones Efectivas Sino al final De este rango Vendríamos a hablar De lo que Mencionamos como Repeticiones efectivas Que realmente Estoy reclutando Las unidades motoras De alto umbral Que es Clave para generar Esta famosa Tensión mecánica Recuerden que Hay dos postulaciones Una que Uno genera Hipertrofia Por Estrés metabólico Y otro Por tensión mecánica Y lo que está mostrando La ciencia Es que principalmente La tensión mecánica La clave para generar Esta famosa Hipertrofia También existen los rangos Si tenemos Por ejemplo Hipertrofia A una repetición También vamos a tener A la 30 RM Vamos a tener Hipertrofia La diferencia Es que los rangos Más óptimos Son entre 6 y 8 Hasta 2 y 15 Por lo tanto Siempre nos movemos En esos rangos Si estamos trabajando Con RID Es importante también Mencionar que Trabajamos con rangos Dentro Del RID Por ejemplo Vas a hacer 5 series De 10 A 8 repeticiones Con un RID De 2 Eso significa Que siempre Voy a tener un rango Donde yo me pueda mover Por ejemplo Si la primera serie Hizo 10 Espero que la segunda Haga 10 La tercera 10 Ojalá la cuarta 10 Y tal vez la quinta 9 O si no 10 Que sería lo ideal Pero si trabaja 8 Puede ser Si trabaja la 5 series Y hace 10 repeticiones La segunda Hace 10 repeticiones La tercera Hace 8 La cuarta Hace 8 Y la quinta Hace 8 También está dentro De los rangos Que estoy trabajando Para el volumen De esta semana Por otro lado Que pasa Si sucede Lo siguiente Tengo 10 repeticiones Después hace 10 repeticiones Después hace 8 8 6 Significa que Este descanso No fue el óptimo Debiera haber Aumentado El descanso Para que se mantuviera Entre los rangos Entre 8 Y 10 Cosa importante A tener en consideración Cuando trabajo Con los RIT Ya Entonces Voy a hacer Repeticiones Con un RIT De 2 Ya Almas Junto a la escápula Para atrás Vamos Estamos conmigo Gary No avisáis Cuando llegué A un RIT De 2 ¿Me dejáis Dos en reserva? Ya Vamos A full La máxima No podía ir más No Vamos Sí Vamos Yo vamos A dejar Un RIT De 2 De 2 ¿Me avisas? Ya Ya Sí Sí ¿Qué? 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 strong un poquito he ballou mayor anarquista make it close Ya me dejai un reed de tres. ¿Tres? Si. Bien. Perfecto. Vamos. ¿Listo? ¿Iba a estar reed tres? Si. O sea, debería ser tres ahora. La cabeza. Y empezó el fallo técnico. El fallo técnico. ¿Qué pasó? ¿A morirte? Ya tenemos. Lo perdió. Agua. 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 Dami un malo, un ritmo, 4 Oh, papi 4 Oh, papi 5 6 7 8 8 9 10 10 12 15 15 16 16 16 17 18 18 19 20 20 20 21 21 22 22 26 26